Tepatitlan ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa y ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Mapa base. Tenemos dos opciones para mapa base, una municipal y el otro estatal. La diferencia son las acotaciones o podrías compararlos entre ellos. Todo depende de tu preferencia. Puedes identificar fácilmente tipos de vegetación, camellones, albercas, autopistas, luminarias, banquetas, calles principales y hasta cantidad de pisos edificados. Como te guste verlo, tú eliges. Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlan. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlan de Morelos, la perla de los altos.